Hazte a un lado Anderchel. ¿Kerem Bursin está de vuelta con su ex novia Serena Isarkaya? Mira su comentario. Se rumorea que Kerem Bursin está saliendo en secreto con su coprotagonista Anderchel. Y ahora hay otro rumor que dice que Kerem Bursin está de regreso con su ex novia, la actriz turca Serena Isarkaya. Pero, ¿alguno de estos rumores está cerca de ser verdad? No creerás que lo que causó todo este alboroto sobre Kerem, y Serena y fue solo una imagen de una túnica. Comenzó cuando Serena Isarkaya se fue de vacaciones a la que llamó bloqueo en Instagram sin revelar el destino. Sarkaya compartió un álbum de fotos de su escapada con sus 9,3 millones de seguidores en Instagram. Los fanáticos con ojos de águila notaron que Serena Isarkaya compartió una foto de una túnica blanca, la misma que posee Kerem Bursin y que ya compartió en 2017. Otra imagen mostraba dos manos sosteniendo dos tazas pero sin revelar la identidad de la segunda persona, lo que llevó a los seguidores a especular que se trataba de Kerem Bursin. Según el diario Uriyet, la actriz se enojó mucho después de enterarse de esos rumores, lo que la llevó a hacer una declaración en su cuenta de redes sociales. Ella escribió, amigos, estoy realmente cansada de esta loca noticia. Esta es una marca de batas para cualquiera que quiera obtenerla. Además, Serena Isarkaya y Kerem Bursin habían salido durante 3,5 años, durante los cuales viajaron juntos a muchos países, incluido Estados Unidos. Recientemente, Serena Isarkaya terminó su relación con Semil Mas. La pareja ha estado saliendo desde enero pasado. La pareja ha estado saliendo durante 3,5 años, durante toda la casa. La pareja ha estado saliendo. La pareja ha estado saliendo hasta 9,5 años, desde 23,6 años son tiempos. La pareja ha estado saliendo desde 51,AY desde erste, 17,20. Alemania cera con benevolentes. La pareja ha estado saliendo unaiensis Germany. Uriyet, las fueron saliendo deuteados y sualanche. La pareja ha estado saliendo hasta 11,35 meses de a 1,6. 9ảng. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.